Quiero hablarte en este vídeo de algo tan importante como la misión, visión y valores de FisioClinix. En FisioClinix apostamos por una fisioterapia honesta, una fisioterapia generosa, una fisioterapia con un nivel de calidad alto, fundamentada en terapia manual, de sesiones de 50 minutos de duración, una fisioterapia con un precio medio-alto, una fisioterapia que se gane ese precio, que se gane esa categoría. Apostamos además por una fisioterapia que contempla al paciente como un individuo complejo. Lo bio-psicosocial debe estar verdaderamente presente en nuestro tratamiento, verdaderamente presente. Y apostamos además por la responsabilidad del paciente, que participe activamente en sus procesos, apostamos por un mundo en el que los sistemas sanitarios cada vez van a cubrir menos las necesidades de las personas, va a ser imposible hacerse cargo de tanto irresponsable, y pensamos en ese sentido que las personas van a tener que buscarse las soluciones, y el mundo camina, va a caminar indefectiblemente hacia ese movimiento de responsabilidad individual, y ahí vamos a estar nosotros esperando para ocupar ese lugar. Apostamos además por un futuro tecnológico, pero no tecnológico en la atención clínica, donde también podemos apoyarnos en ciertas tecnologías, sino tecnológico a la hora de conocerse, de conocer tu actividad, de conocer tus resultados, de conocer cómo atraes, de conocer, 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 y todo ese conocimiento se hace por medio de la tecnología, que está como uno de los pilares fundamentales y de las visiones fundamentales de este proyecto, que es FisioClinis. Te animamos a contactar con nosotros.